Muy buenas tardes, un placer en saludarles al presentarles SN Sur Noticias, edición estelar correspondiente a hoy viernes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio con las informaciones en detalle y, por cierto, muy bien acompañados. Aquí tenemos a nuestro lado a la canta doctora de música cristiana, Rebeca Fernández, quien viene a conversar con nosotros y nos viene a presentar una propuesta, por cierto, muy, pero muy interesante. Así es que, no sin antes agradecerles la presencia, Rebeca, muy buenas tardes. Gracias, don Franklin, gracias por invitarme y gracias porque yo sé que vamos a pasar un tiempo muy lindo, ¿verdad? Así es. Podríamos conocer, Rebeca, para entrar en materia esta nueva creación musical, música cristiana de parte suya. Sí, ahorita estoy presentando lo que es el sencillo de lo que es el álbum, ¿verdad? Nuevo, Mi Salvación, pero igual el CD tiene 10 canciones. Tiene 10 para que lo... Ajá. Tiene 10 canciones y ahorita estamos presentando lo que es la número 8, ¿verdad? Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Se llama Mi Salvación. Mi Salvación. Sí. ¿Dónde fue producido esta creación musical, Rebeca? Estas canciones fueron producidas en República Dominicana con un productor muy bueno, sí, en lo que es el ámbito de la música cristiana. Se llama Angelo Frilo y él, tremendo, un tremendo adorador, compositor, productor. ¿Cuánto tiempo, Rebeca, se llevó haciendo este... Don Franklin. Yo creo que vamos a ver, más o menos, casi tres años. ¿Tres años? Sí. Es un sueño que yo creo que toda persona tiene un sueño y no va a ser fácil, pero tres años donde pusimos todo en nuestro empeño, la fe, la esperanza de que iba a salir algo muy bueno y creemos que así fue. Tres años es bastante, ¿verdad? Sí. Tres años... Mucha paciencia y mucha perseverancia. Demasiado. Sí. Demasiado, porque yo creo que en medio de todo sueño siempre van a haber obstáculos y algunas veces procesos difíciles, pero creemos que cuando Dios está delante de nosotros podemos alcanzarlo. Así es. Cuéntanos, ¿quién la acompañó además de este caballero? ¿Quién más la acompañó? Bueno, ahí va a haber un dúo, bueno, ahí lo van a escuchar, con una muchacha que también que es una cantante cristiana, que se llama Yamilka. Es una mujer, una adoradora tremenda y va a estar en una de esas canciones también que la pueden escuchar. Podríamos conocer parte de la historia de Rebeca Fernández. ¿Cómo empezó usted en el campo de la música? A los 21 años más o menos fue que inicié con esto. Fue un sueño porque yo creo que en medio de todo a veces cuando Dios te da una palabra, usted tiene que creer, ¿verdad? Entonces a los 21 años empecé a creerle al Señor. Dios me dio una palabra que le iba a hacer algo grande conmigo y ahí empecé. Empecé poquito a poco, ¿verdad? Como en una iglesia empecé a cantar. Dios empezó a abrir puertas y de ahí en adelante, hace más o menos cuatro años, fue cuando empecé a creer en todo esto que Dios puso en mí, ¿verdad? Que lo que es el canto. Y de ahí empecé a grabar mis tres primeros sencillos y ahora ya viene lo que es la producción del disco. ¿Ha tenido tropiezos en su vida? Sí, sí, claro, don Frank. No ha sido fácil. Hubo un tiempo en mi vida que pues creo que uno a veces como que siente que las cosas no salen, ¿verdad? Pero entendí algo que de la mano de Dios todo se puede. En un momento también me alejé mucho del Señor, me olvidé de muchas cosas, no quería como creer, en un momento sentí como que Dios no tenía nada para mí. Pero cuando Dios llegó a mi vida, que fue esa edad de 21 años, le di todo por completo y le dije al Señor, venga lo que venga, no me voy a apartar de ti, quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlo de la mejor manera. Y desde el momento que me agarré de la mano de Dios, las cosas empezaron a surgir. No ha sido fácil, eso sí quiero dejarlo claro, pero cuando Dios está delante de nosotros, todo se puede. Sale este trabajo suyo en una época muy bonita, ¿verdad? Sí, sí, una época donde todo el mundo está así como feliz, contento. De hecho que la canción que vamos a presentar es una canción muy alegre, creo que va a traer mucho gozo, mucha felicidad a muchas personas que lo necesitan y eso es lo que se trata, ¿verdad? Mi salvación. Mi salvación. Es importante, Rebeca, bueno, tenemos entendido que en las últimas horas, en los últimos días, usted ha tenido también mucha aceptación por parte de los medios de comunicación a nivel nacional. Sí, esta semana estuve fuera en San José, en algunos medios de comunicación, la radio, y fue muy bonito. Primeramente, escuchar tantos testimonios de gente que me escribía por Messenger y me decía, Rebe, tu testimonio, ver que usted sí lo ha logrado. Si usted lo ha logrado, yo creo que yo también lo puedo lograr. Entonces, creo que ese es el mensaje que le puede dejar a muchas personas, que en medio de todo, todo va a ser, o sea, no va a ser fácil, pero que sí se puede. ¿Video no tenés texto? Un video líric. Sí. Que lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? Y me pueden buscar como Rebeca Fernández. Ahí van a encontrar la canción y salvación. Igual, suscríbase, porque en medio de todo esto vamos a ir lanzando algunas de las canciones que están en el disco. Bueno, ¿y a cuántas tiene ya, Rebeca? Vamos a ver, tenemos 13 canciones, porque son tres que he grabado sencillos y ahora lo que es el disco completo de 10 canciones. ¿Todas le gustan o se identifica con alguna más que otra? Todas son hijas suyas. Todas me gustan, ¿verdad? Porque antes de que el disco llegara a mi mano, ¿verdad? Empecé, recuerdo que el productor me mandaba varias canciones y me decía Rebeca, esta y esta. Yo recuerdo que siempre, si me gustaban a mí, si tocaba mi corazón, yo decía van a tocar a muchas personas. Pero hay una que se llama Lléname, que me gusta muchísimo. Es una canción que habla de llenarse, de buscar la presencia de Dios y que, usted sabe que cuando hay un aroma en la casa de Dios, yo digo un aroma, ¿verdad? Porque cuando uno tiene ese aroma que huele rico, todo cambia, ¿verdad? Entonces, esa canción me gusta mucho y me identifico mucho con esa canción también. Interesante. ¿Qué podríamos esperar de Rebeca Fernández para el año que se aproxima? Bueno, muchísimo. Yo creo, siempre he dicho algo. Yo soy una persona que siempre veo hacia adelante y que nunca, yo digo, nunca me voy a detener. Yo creo que vienen más producciones, vienen más cosas, más sorpresas. Vienen videos, porque no nos vamos a quedar solo con un video líric. Sí. Queremos tener los videos oficiales de todas las canciones. Entonces, así que espérenlo, porque yo creo que vienen cosas, sorpresas muy lindas. Rebeca, algún mensaje que desea usted dejarle a todos los televidentes, sobre todo en este tiempo de diciembre, donde, por cierto, y para nadie es un secreto, la violencia impera en los hogares. ¿Algún mensaje de parte suya? Mira, hablaba un día de eso en una radio y les decía que en esta fecha, precisamente en diciembre, hay momentos donde viene la tristeza, donde viene la soledad, porque a veces sí llega el dinero, que el aguinaldo, que un montón de cosas, pero muchas veces nos preocupamos porque tal vez decimos, no llegó lo que yo esperaba en todo el año. Entonces, ¿qué puedo decirle a las personas que están ahorita, tal vez viendo, verdad, lo que es ahorita el canal? Decirles que no miren eso, que miren que hay un Dios que los ama y que en medio de todo lo que puedan estar pasando. Ok, yo creo que no se termina el 2018 sin que usted vea lo que Dios dijo que iba a hacer con usted, pero inicias un 2019 bendecido por Dios, porque Dios así lo ha dicho. Si somos hijos de Dios, todo se puede alcanzar. Así que a esas personas que están ahí, yo sé que va a venir mucha alegría, mucha felicidad, porque Dios tiene preparado, dice que bienestar para nosotros, todo lo que es plenitud, bendición. Rebequita, agradecerle, sé que le costó llegar porque hay una presa increíble hoy, con el asunto del tope, pero le agradecemos mucho la presencia aquí en Televisora del Sur, Canal 14, su casa. Gracias, gracias Don Franklin, porque siempre me has apoyado muchísimo. Quiero agradecerle muchísimo por todos los momentos que siempre me dice, Rebe, vas a venir al canal, gracias de verdad. Y gracias a todas esas personas que aquí de Pérez Celedón me han apoyado. Hay mucha gente que me escribe y me dice, Rebe, voy a escuchar, voy a escuchar, voy a ver la televisión porque quiero ver Canal 14, porque vas a estar ahí. Gracias a todas esas personas que me han apoyado tantísimo y esperen mucho, porque yo sé que vienen sorpresas. Rebeca, ¿dónde podrían adquirir este disco? Nosotros muy pronto vamos a subirlo en todas las canciones en las plataformas. Claro, vamos a subir. De ahí también lo vamos a andar, ¿verdad? Nosotros también. Como les digo, en YouTube pueden conseguir lo que es una de las canciones, pero poco a poco vamos a ir subiéndolo en las plataformas, lo van a poder descargar. Sí, porque me imagino que mucha gente quiere tenerlo. Sí, sí. Yo sé que va a ser de mucha bendición, así que pronto, pronto. Bueno, el tour se lo dejo al compañero Johan García para que me le enseñe, porque estamos estrenando este mes de diciembre, estamos en este edificio nuevo. Muy lindo. Quería enseñárselo antes de la entrevista, pero por esa prensa que hubo. Sí, sí. Pero ahí don Johan me le va a ayudar para ver si lo puede conocer. Bueno, muchísimas gracias don Franklin. Gracias por la invitación y como les digo, gracias a todas las personas que están ahí y que me han apoyado tantísimo. Muy amable. Gracias. Rebeca Fernández aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Vamos a usar unos mensajes de interés y ya regresamos. Gracias.